¿Qué es la manutención? ¿Qué es la manutención? Pero que, aunque subsiste en la tradición oral, tiene su contraparte en la obra de Porfirio Palacios, que es que Gregorio Azuñiga le prepara a Guajardo, por medio de Zapata, un remedio para el dolor de estómago. Y Guajardo, como piensa que lo va a envenenar o que lo quiere envenenar, no se lo toma, lo rechaza y bueno, hay cierto momento de tensión. Pero es muy interesante ese momento. Ya voy a hablar del punto.